Esto es un nuevo video De Luis Games Suscríbete Denle like a el video Y disfrútenlo ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al noveno episodio de Minecraft Fuera de cámara Estuve, eh, hice escalera Por debajo, cabí Espérame, espérame Así que se lagué un poco el fuego Ahí está Ahí está La escalera abajo Hice hasta solamente el número 11 Ahí porque yo me pasé Subí, subí, subí un poco Y estamos aquí Aquí utilicen la cubeta de agua Por la lava Y mira Ech, ej, 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 ej A por Acá Tiago Como les dije en el capítulo anterior Encontraremos Diamantes y Hicimos la promesa Muy bien Hay que tener mucho Cuidado con la lava Muy bien, perfecto Hay que tener Cuidado abajo Oh, Dios mío Dios mío Muy bien Muy bien Ya, agarremos Los diamantes Oh, Dios mío Bueno, al final serían ocho Sí, serían ocho Ocho diamantes ¡Perfecto! Vamos a hacer Más cubetas de agua No sé por qué Se creó Ahí está el otro Vamos a ver Perfecto 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 Cuatro más Cuatro más Al final tenemos Doce diamantes Doce diamantes Para ser exactos Y más igual En el noveno capítulo Genial Genial Ahí tenemos Reston Para mí no sirve de mucho Pero algo sirve Para ser circuito Oro Junto con el hierro Ah Por si acaso Había encontrado también oro Cabando 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 Eso Esto era Muy bien Ya Vamos a utilizar La cubeta de De agua Para Convertirla En Oh Dios mío Santo Más diamantes Ahí Dios mío Este día De mucha sorpresa Dios mío Me emociona Dios mío Oh Dios mío Qué sorpresa Es Muy bien Tres diamantes Tres más Tenemos Quince Ahora Quince Diamantes Muy bien Cogemos Este Reston Lo Bueno Lo dije Pero a veces Digo en español La piedra roja Ahí dice Reston Pero en realidad Piedra roja Se escucha Se escucha Se escucha Eso El gol De Luis Rojas Perdona Es de la sub-17 Muy bien Muy bien Ya Ahora tenemos Ahora tenemos Quince diamantes Ahora Vamos Por No No sirve Ahí está la cascada Hay que tapar Esa cascada De Ahí está Muy bien La tapamos Ok Vamos a investigar Acá Hay otro Otra Cascada Vamos a ver Aquí termina Pero vamos a Para igual La Cascada Muy bien Muy bien Uy Cuidado Muy bien Ya Eso Sería Uy Está de noche Así que A pelear Pues Pero Como que Tengo A ver Si tengo Espada Si Si tengo Espada Esta espada Está en punto Trompensa Así que Tengo que utilizar Otro Gol Buena Bien Mientras Estoy jugando Estoy rechonado En los goles De la Sub-17 Bueno Bueno Ya 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 Ok Vamos a dormir Ok amigos Este sería el video por hoy Que suerte Es un video de sorpresa Dios mío Hay un zombie Yo creo que se va a quemar Pero como este día Seguramente se va a quemar Pero está protegido Protegido Bueno Bueno De eso Muchas gracias por ver este video Encontramos 15 diamantes Vamos a guardar Nos vemos muchachos Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver